Hola y bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre yo y para los que no me conocen y hoy estamos de vuelta aquí en esta cocina porque tenía tantas, tantísimas ganas de compartir con vosotros esta receta de hoy con tan solo 6 ingredientes, además todos ellos más básicos que la leche vamos a poder estar preparando una salsita que podéis guardar en conserva, guardar en la nevera y luego gastarlo cuando os dé la gana a modo de salsita para unos fideos, unos tallarines o ramen instantáneo en serio chicos, tomad nota de los ingredientes y de las cantidades que vamos a necesitar os lo dejo como siempre abajo en la cajita de descripciones pero es que vais a morir de amor cuando probéis esta salsita porque además es muy fácil, muy sencilla, muy rápida de hacer todos estos ingredientes que vamos a utilizar son de esos que digo yo que son básicos de la cocina china en su momento hice un vídeo explicando más o menos los, no sé si eran 5, 6, 7 ingredientes así básicos de la cocina china lo podéis ir a ver o lo dejaré por aquí arriba en algún sitio y arranquemos ya con esta receta vamos con la primera parte que en realidad es la más importante que es la de hacer la salsa por aquí tengo ya listo todas las salsitas, todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta base por un lado cosas que solemos tener en casa siempre, aceite y azúcar salsita de soja oscura, salsa de soja clara y salsa de ostras y por otra parte lo que no nos puede faltar tampoco un buen 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 manojo de cebolleta china lo primero voy a calentar este aceite en una sartén a fuego medio bajo más o menos que mientras dejamos que eso se caliente a su ritmo pues vamos a preparar la cebolleta lo primero voy a separar la parte verde de la cebolleta que es la parte tierna de lo que es el tallo la parte blanca porque así lo vamos a trabajar con muchísima más facilidad en esta ocasión solo voy a utilizar la parte verde para infusionar el aceite porque tengo para la parte blanca pensada otra receta fuera de este vídeo así que voy a usarlo para otra cosa pero si vosotros lo compráis explícitamente para hacer esta receta podéis gastarla entera solo la tenéis que cortar pues de forma adecuada que ahora os diré esta parte verde lo he cortado más o menos de una longitud pues de un dedo de largo que a su vez me voy a tomar el tiempo y el rato de hacer las tiras más finas todavía algo así es lo que me ha quedado pero que si os da pereza hacer este paso pues lo podéis obviar no pasa nada eso sí intentad si no vais a hacer este paso encontrar pues una cebolleta de un grosor más bien de este tamaño y no como la mayoría que tengo yo que es más bien gordito pero volviendo al tema de la parte blanca si lo vais a utilizar y lo vais a aprovechar para esta receta también pues este paso de cortarlo finito con la parte blanca lo tenéis que hacer sí o sí porque si no la parte de dentro es que va a ser imposible de que lo cocinéis bien y lo fríais bien esto chicos ya está lo voy a meter entero al aceite que teníamos calentando y lo cocinamos hasta que cambie de color y quede completamente crujiente voy a aprovechar que se está friendo la cebolleta que va a tardar pues su rato porque lo estamos haciendo a fuego lentito para mezclar las tres salsas que tenemos por aquí a la soja clara le añadimos la soja oscura la salsa de ostras y lo removemos hasta integrarlo bien parece que tarda un montón en ponerse crujiente pero no porque cuando ya coja este color y lo levantáis del aceite automáticamente a ver si se llega ahí a apreciar bien se pone crujiente se nota mucho la textura además al moverlo así que una vez así lo sacamos esta textura la cebolleta en esta receta cumple dos funciones la primera es la de infusionar el aceite para darle saborcito rico al aceite y por otro lado a mi me gusta sacarlo ponerlo aquí en un papel de cocina para que se vaya el exceso de aceite y se quede crujiente para luego darle al final un contraste de textura aunque también os digo que si preparáis simplemente la salsa para tenerla ahí para guardarla, para utilizarla cuando queráis podéis seguir con los siguientes pasos sin sacar la cebolleta del aceite el fuego sigue encendido, no lo llega a apagar en ningún momento está al mínimo y ahora lo que voy a hacer es echarle toda la salsa que teníamos mezclada así a fuego lento lo voy a dejar hasta que comience a hervir y a echar burbujitas así y le añadimos el azúcar que es el último ingrediente que nos queda por utilizar ahora solo hay que remover y dejar que se cocine hasta que se disuelva todo el azúcar que tarda más o menos como 30 segundos, un minuto aprox, no demasiado y apagamos el fuego ya está chicos, aquí tenemos nuestra salsa así que pasamos a la segunda parte que es la de preparar los fideos que no tiene muchísimo más misterio voy a poner a calentar un cazo de agua quiero probar con estos fideos de aquí que por lo visto señor bien me ya los ha probado en mi ausencia y es que según mi madre estos fideos industriales son los mejores fideos que ha probado siempre compra estos, seguramente yo los haya probado pues mientras vivía con mis padres pero como no sabía lo que se compraba en casa, no sabía lo que se comía yo simplemente comía, no sabía que era y hoy pues es el día de volver a probarlos pero eso, que podéis hacerlo con los fideos, los tallarines que a vosotros os den la gana es más recomendable que sean así como finitos para coger más sabor pero libertad absoluta para que lo hagáis con los fideos que a vosotros os den la gana con lo que más os guste el tiempo de cocción de los fideos pues no os lo digo porque dependiendo de cada fideo, de cada marca son unos minutos más, unos minutos menos suele indicarlo en los paquetes pero si no lo pone pues id probándolo vamos a echarle ya por aquí la salsa que teníamos preparada que a vuestro gusto pues le podéis echar más o menos y lo mezclamos bien ¡Hora de emplatar! fideos al centro, la cantidad que vosotros consideréis, lo que os vayáis a comer y ahora por último un puñadito de nuestra paja de cebolleta que me acabo de inventar el nombre ¡Y tarán! mirad el pintón de tallarines, fideos, nudes, como lo queráis llamar que hemos preparado en un momento impaciente por probarlo ¡Chin chin chicos! ¡Y que aproveche! ¡No veáis que rico! que por cierto ahora os recuerdo también estos fideos maravillosos chicos maravillosos si conseguís encontrarlos ¡Riquísimos! pero a lo mejor, lo mejor de todo esto es que cuando veáis las cantidades de los ingredientes vais a decir ¿por qué tanta soja? pues ¡Tarán! esto es lo que os decía que se puede preparar esta salsa a modo pues de ramen instantáneo fideos instantáneos, noodles instantáneos porque en un bote aguantan un montón en la nevera porque lleva bastante aceite así que lo que no os vayáis a comer en el momento pues lo ponéis en un bote, lo guardáis y cuando queráis simplemente tenéis que gastar un par de minutos de vuestras vidas para cocer unos fideos y echarle la salsa encima ¡Qué mejor que esto! fideos instantáneos caseros y también se me ocurre que si nos vais a comer la paja esta de cebolleta que hemos preparado en el momento, antes que desperdiciarla pues lo podéis aprovechar para cualquier otro plato pero si no también lo podéis meter dentro de vuestro botecito y lo guardáis que no hay problema, que tampoco se va a poner malo eso sí, antes de que lo volváis a utilizar cuando lo saquéis de la nevera pues lo agitáis un poco para que se mezcle el agua y el aceite y estaría listo chicos esto ha sido todo por hoy, esta ha sido la receta de hoy espero que os haya gustado, espero que os encante porque a mí la verdad que me chifla porque está muy rico, es muy fácil de hacer lleva poquitos ingredientes y además ingredientes que si sois amantes de la cocina china pues vais a tener por vuestra cocina en cualquier momento y nada, que si os ha gustado el vídeo pues dejadme un like, suscribiros si no estáis suscritos y sois nuevos en el canal compartid este vídeo, esta receta con todas esas personas que queráis, a las que les vaya a gustar y nos vemos en la siguiente receta en el siguiente vídeo, chao